¡Hola, Borbo! Estoy impresionadísimo, impresionadísimo. ¡No! ¿Cómo está haciendo eso? Creo que sí lo estoy haciendo bien. ¿Qué edad tiene ese señor? Y miren lo que está haciendo. ¡Wow! Hoy nos hemos despertado bien tempranito para venir a un parque chino. A analizar algunas de las actividades mañaneras de los viejitos. Esto está interesantísimo. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 aproximadamente, las personas de todas edades, pero sobre todo de edades avanzadas, se reúnen a bailar, a jugar, a hacer deporte, practicar Kung Fu, Tai Chi. Es surreal, muy alucinante y bastante entretenido de observar. Justo aquí en esta parte de la placita, que por cierto es el parque del Templo del Cielo en la ciudad de Beijing. Estamos viendo a señoras jugando badminton y lo juegan muy bien. Su habilidad es impresionante. Señoras de 80 y tantos años, le dan duro a la raqueta. También hay muchas personas jugando Jianzi, que es un juego chino que consiste en pegarle a una pelota con plumas usando los pies. Pero de verdad, la parte de la planta del pie, el empeine, lo que sea necesario para que continúe el juego. Entonces, vamos a inmiscuirnos, vamos a ver si incluso podemos jugar con algunos de los viejitos. Eso estaría bueno. La verdad, no planeaba hacer este video, pero estando caminando aquí está muy entretenido. Está muy cool. Entonces, analicemos algunas de las actividades que hacen los viejitos por las mañanas en China. Vamos a darle. Pues bueno, comencemos hablando sobre el Tianji. Tianji es un deporte que llegó al continente europeo por ahí de 1930, pero se estima que fue inventado en lo que hoy en día es China por ahí del siglo V, hace mucho, mucho tiempo. Básicamente consiste en agarrar una pelotita o un montoncito de plásticos con plumas, muy similar al del badminton, y pegarle de un lado a otro utilizando los pies. Es surreal ver cómo se mueven las personas. Su agilidad es bastante impactante. Sin voltear, las personas saben dónde poner el pie para pegarle a la pelota. Así llega el cálculo. A ver, un señor me prestó su jietzu para poder practicar. Jietzu, espero estar lo pronunciado correctamente. Básicamente es así. Es crack, ¿eh? Es crack. Ajá, ahí vamos. Así. El truco es no mirar atrás, es confiar. Venga. No le doy una, no le doy una. Ahí voy, ahí voy. Ok, sí, sí. Ay, duro. Ay, la Katy es campeona. No nos lo dijo. Sí, sí. Katy es nuestra guía. Nunca nos dijiste que eras campeona del GNC. Wow. Es olímpica. Está buenísimo. Por supuesto, también hay muchas personas practicando Taiji o Taiji Chuan. Taiji es algo muy comúnmente practicado en varios países de Asia, que es básicamente un conjunto de movimientos para buscar el bienestar espiritual y físico. Sobre todo suele ser una actividad de personas de edad avanzada porque supuestamente no necesita hacer movimientos muy agresivos y Taiji Chuan se refiere más a justo lo que estamos viendo aquí a mis espaldas, que es como la batalla, por así decirlo. Ahora, ojo, no significa que sea fácil. De hecho, es bastante complicado. Necesitas mucha agilidad, mucho equilibrio y mucho control en tus movimientos. Ahora, algo que yo la verdad nunca había visto hasta ahorita es el Taiji con pelota. Esto se me comenta que es algo relativamente nuevo, ¿no? Es como de los últimos años. El Taiji sí es algo de siglos y siglos de antigüedad, que de hecho se cree que se originó aquí en la región de China, pero lo que es la pelota de Taiji es básicamente controlar la bola con una raqueta o con las manos y que no se te caiga. De esta manera tus movimientos son equilibrados, hay un balance en ti. Vamos a ver si me dejan jugar con ellos. Estoy viendo ahorita a unos abuelitos acá que le están dando, pero duro, duro, recio le están dando con una pelota. A ver si me dejan jugar, a ver si me enseñan. Ay. Esto está bien difícil, ¿no manches? Como que abren la mano, pero vean como la cacha así y la balancea. Es muy difícil, tienes que abrir mucho la mano. Ajá, claro, tengo que con mi peso. Vean, vean como su peso. Ahí, ahí voy, ahí voy. No. Wow, está dificilísimo. Y a ver, chequen la velocidad con la que yo lo estaba haciendo y la velocidad con lo que lo hacen ellos. No, 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 qué agilidad. Y es que sí es como un balance, como que es columpiar la pelota y vean, cuando de plano ves que no vas a poder, es nada más agarrarla. Ay, qué velocidad. Yo creo que yo puedo jugar con la mano abierta. Ajá. Puedo yo jugar con la mano así mejor y así sí puedo seguirle el ritmo. Lo que he visto luego es que la giran así, chequense, como que le hacen así, se la pasan por atrás. Ay, bien. Ay. Le da durísimo. Yes, yes. Wow, es que la manera como encorvan su mano, yo creo que yo no puedo hacer eso, porque tú sí puedes, Ari, a ver, pon tu mano. No, tú sí puedes. Sí. ¿Qué tal? Creo que no lo hice tan mal. Divertido sobre todo y muy risueños los viejitos. Como que les gusta convivir y lo bueno es que traemos traductoras. Si no, si viniéramos solitos sin una palabra de chino, sí estaría mucho más difícil. No dejo de sorprenderme, esta es una zona de máquinas y lo fle... Ve, 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 ve ese hombre, ve ese hombre. Ve qué flexible es. Qué edad tiene ese señor y miren lo que está haciendo, qué abdomen tiene. Wow. No, no, ese brother, yo creo que fue campeón olímpico, ¿eh? Yo creo que... No, no, levantan sus piernas, pero de maneras muy impactantes, hacen movimientos con el cuerpo que yo jamás podría hacer. Y tienen edad muy avanzada, muchos de ellos. De igual manera, hay unas personas haciendo chacos que lo hacen muy bien. Es como muy artístico, me siento como en una película como de Kung Fu. El coach, el entrenador, de hecho, es un señor ya grande, un viejito, y lo hace muy bien. Vamos a ver si me quiere enseñar algunos movimientos. Ay, cañón, a ver. No, pues así sí. A ver, ok, así. Ahí voy. Ah, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Ah, más o menos. Más o menos. Ay, guau, lo hace ver fácil. Ajá. Ay, cañón, no estoy bien torpe. ¡Guau! ¿Qué habilidad es esa? No, no, es... Oh, lo borbo. Estoy impresionadísimo, impresionadísimo. Así de, nieto, ¿cómo te fue en la escuela hoy mal, abuelito? Me están molestando en la escuela los chicos malos. No pasa nada. Cuando vean que ese es mi abuelo, ningún bully más me molesta en el colegio. No. Oh, ¿cómo está haciendo eso? Oh, lo borbo. Quiero que ese señor sea mi abuelo. Quiero que... Quiero que me defienda de los malos en la escuela. Ay, no, qué flexibilidad tiene mi abuelo aquí. Y cale en su fuerza de abdomen, que de verdad es... No, 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 tiene un abdomen fuertísimo. Los varazos también. Quedé impactado con esto. El club de los viejitos chinos mamados. Y qué saludable actividad, ¿no? Te reúnes aquí a colgarte, ¿no? A trabajar el abdomen. No, no, estoy... Pero impactadísimo. Nunca había visto a tantos viejitos fuertísimos juntos en un solo sitio. Aquí hay decenas y decenas. Esta variante del Taiji está buenísima, con un abanico. Cómo los abren, cómo los extienden y cómo son sus movimientos de artísticos. Así los llamaría, son artísticos. Después de la ardua actividad física, muchos grupos se reúnen a jugar cartas o también ajedrez. Alguno que otro se prenderá su cigarrito, se traerá su tecito. O hay unos que no vienen a la actividad física, nada más vienen aquí a la convivencia a jugar a las cartas. A platicar, a echar el chismecito. El socializar también es algo, la verdad, muy saludable para la mente y para el cuerpo. Los grupos de baile están por todos lados y son diferentes estilos. Se ven mucho personas haciendo el baile de salón en pareja o bien solitos. Los de pareja son lindos, hasta la música que ponen, wow, se escucha muy, muy de antaño. Y luego hay estilos de baile como más modernos. Por ejemplo, este que estoy viendo aquí a mis espaldas. Que este sí requiere de una agilidad más, más rítmica. Sí, te mantiene en forma. A ver, clases de baile en parques es algo que vemos muy cotidianamente realmente en todo el mundo. Pero siempre es lindo verlo y es lindo ver los diferentes estilos de los pasos y de la música que usan para sus coreografías. Wow, estas abuelitas se pusieron de acuerdo y se uniformaron. Están viendo eso, tienen el mismo pantalón, la misma camiseta, bailando en coreografía. ¡Qué hermoso, qué mágico! Ahora, observación curiosa. Las camisetas que tienen puestas son de Justin Bieber. Literal, son del Purpose Tour, que es el tour que hizo Justin Bieber apenas. Y dicen security, dicen seguridad enfrente. Entonces, tengo muchas dudas. ¿Por qué tienen todas las playeras del equipo de seguridad de Justin Bieber? Mi teoría es que seguramente maquilaron muchísimas para el concierto que fue acá o qué sé yo. Sobraron, las vendieron en el mercado y alguna de las abuelitas dijo, ¿qué creen? Encontré súper precio. Tienen 100 playeras iguales, 100 pantalones iguales. Y dijeron, ah, pues órale, de a dólar cada quien, de a 7 yuanes. Y por eso tienen ese uniforme, no sé. Teorías abajo, los leo. Muy bien. Me impresiona que ya se sabe en la coreografía. Yo pensé que estaban siguiendo a un coach o algo, pero no, no, ya se la saben. Caminamos un poquito más y nos encontramos con personas haciendo un estilo de yoga. Ahorita, con ayuda de nuestra traductora, preguntamos si este es como un estilo de yoga que realmente son estiramientos. Me impresiona la agilidad de estas personas para estirarse. Yo no puedo hacer algunos de los movimientos que ellos están haciendo. Y me gusta que sí se juntan un buen de abuelitas a hacer esto. La maestra es aquella abuelita de ahí con las gafas. Buen look, por cierto. Y sí, es un excelente ejercicio. Claramente así no es, ¿verdad? Pero lo intento. Esto ya se puso ruda. ¿Cómo mantienen el equilibrio? Es algo... Miren cómo levantan. Es como así, ¿no? Creo que sí lo estoy haciendo bien. Más o menos por ahí. Sí, su movilidad es remarcable, ¿eh? De admirarse. Leí un libro hace no mucho que... A ver, de hecho este es de la cultura japonesa, ¿ok? No es china, pero aún así lo quiero mencionar. Que se llama Ikigai. Que básicamente Ikigai es una ideología de tu razón de ser, ¿no? Como tener un motivo de ser para ser más longevo, ¿no? Para poder vivir más tiempo. Y esto que estamos viendo es el perfecto ejemplo de lo que describe la ideología del Ikigai. A pesar de ser personas viejitas de edad avanzada, el hecho de despertarte todos los días a las 6 de la mañana para venir al parque, ¿no? Y hacer actividad física y convivir y etcétera, etcétera. Pues te da una razón y eso podría hacerte una persona más longeva. Que, wow, muchas de estas personas que hemos preguntado tienen 85 hasta 90 años. Y muy ágiles, muy movidos. Pues con esto concluimos el video. Wow, me encantó esto. Qué manera de respirar la vida cotidiana en China. Y qué activos algunos de estos abuelitos. Nos sirve de reflexión a todos, realmente a todos. Porque cuántas veces no decimos, ay, no, es muy difícil esta actividad, es muy difícil empezar algo nuevo. Es demasiado tarde para empezar a aprender a bailar, para empezar a aprender tal deporte, etcétera, etcétera. Claro que no, nunca es demasiado tarde. Y lo que hemos visto, lo que hemos vivido hoy, es la clara muestra. Porque vimos a muchos abuelitos que sí, se ve que son muy másters en lo que hacen. Pero vimos a otros más que se ve que eran sus primeras clases en la actividad. Entonces sí, nunca es demasiado tarde para aprender. Y quiero mandarle un saludo y un abrazo muy grande a los y las abuelitas que me están viendo en este momento. Atentos que se siguen viniendo videos buenísimos de nuestra travesía por China. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós. Zaijian.